Le hemos informado a los compañeros sobre las cuestiones paritarias nacional, sobre la normalización de la planta que ya desde nuestro punto de vista o de lo que tenemos que ver como gremio, está llegando a un punto final. Explicarles de que ese sería el paso inicial para poner en marcha este gran trabajo que va a ser conseguir una planta orgánica y funcional para el sector no docente, por primera vez en la historia sería si lo logramos y algunas cuestiones que tienen que ver con beneficios que preste el gremio, que se van actualizando algunos de esos servicios y demás y que realmente, digo, uno trata de plantearle el panorama, el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo que obviamente no podemos dejar nada del análisis del contexto para poder ver cómo nos pega o no nos pega a nosotros y darle a los compañeros una cierta seguridad en el sentido de que si bien todo es incierto al futuro, pero darle la seguridad de que el gremio está previendo algunas cuestiones y que está tratando de adelantarse antes que salir a lamentar hechos dolorosos para la planta no docente. ¿Cómo se visualiza la paritaria nacional? ¿Hay alguna cifra dando vueltas? Yo creo que la cifra a la luz de los acuerdos que están cerrando todos los gremios más domesticados, por decir alguna palabra, que están cumpliendo a rajatabla el techo que le ha puesto el gobierno, digo, va a ser muy difícil escaparse esa pauta. Uno cuando ve que los grandes gremios, y digo, grandes en función de la cantidad de afiliados y no por la calidad de sus dirigentes, están cerrando por el 15% sin cláusula gatillo, con una promesa de revisión a futuro, con cuotas que terminan en diciembre o enero del año que viene, y ve muy difícil que gremios aislados del movimiento obrero en su conjunto puedan estar cambiando lo que es una política económica nacional. Pero digo, siempre nos queda la esperanza de que en algunas letras chicas de los convenios se permite paliar por otro lado la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo.